bueno qué bien vamos a poner por aquí la buena suerte de rosa montero buenas tardes a todos y todas la buena suerte de rosa montero ver solicitud transmitir y este lo vamos a fijar hay que ilusión que tenemos otra vez el club de lectura esta de las cosas muy bien pues con muchas ganas y con mucha ilusión porque eres nuestra segunda invitada el primero fue alejandro paloma ajá y la verdad es que el club de lectura surgió rosa de una tontería venía en el ave de barcelona llegué agotada me fui a correr ya la vuelta más agotada todavía dije tengo que leer más y que montó un club de lectura y tuvo tanta acogida que pues por lo visto la gente que queremos leer más las personas queremos leer más y alejandro palomas que vio que monté el club de lectura dijo yo el primero y nos surgió un libro suyo y ahora estamos contigo que ha sido un placer muchas gracias sí porque no te puedes imaginar tengo aquí en las preguntas del público que diría yo que nos han hecho muchas pero aparte los comentarios que han llegado del libro yo lo que te comentaba esta mañana cuando cogí el libro y empecé a leer dije aquí qué está pasando o sea es como una ansia por querer saber más y a mí cuando yo cuando yo cuando yo cojo un libro y el primer párrafo me lleva ya a decir quiero más me parece increíble pues la gente te comenta me ha encantado como todos los de rosa montero enganchan mucho me enamoré de raruca yo también verdad también me ha enganchado pero me daba quería ayudar quería ayudar todo el rato al protagonista decía sí una lección de vida y optimismo necesitamos más positivismo como el que tiene raruca una auténtica delicia un libro que reconcilia con la vida si personajes entrañables narrativa con alma es que son cosas preciosas preciosas y si dice muy cercano como rosa y lleno de esperanza para la vida hace cuatro días que lo terminé y hecho de menos a raruca es verdad rosa que hay libros con los que cuando tú terminas no te da la sensación de que no te quieres desprender de esos personajes no esos personajes han pasado a formar parte de tu vida y tú ya tienes una vida donde esos personajes están contigo y cuando de repente termina dice ya está dice ya de esta gente que va a ser de qué va a ser de ellos de hecho hay una pregunta por ahí que va sobre eso no sobre cuál es la continuidad con la maternidad paternidad de de Pablo y raluca que más el libro atrapa de fácil lectura pero contenido intenso deseando escuchar la conversación con rosa adictivo y preciso dice ahora quiero tener una raluca cerquita me ha enamorado y me ha dejado un vacío claro eso cuando acabas que tú dices hay una parte de mí que que aquí se termina no qué belleza del libro qué fuerza y qué luz si me ha enganchado mucho la historia de Pablo para entender su comportamiento si la construcción de tus personajes de verdad rosa que es como sacado yo lo peor del punto yo los leo desde el desde la perspectiva de una psicóloga y digo pero qué personajes con ese te atrapa porque en ningún momento sabes cómo va a continuar personajes auténticos y peculiares me han contado cosas positivas que salen de situaciones negativas con la fuerza y la energía de raluca me dice me ha sorprendido tanto me dice y qué bien escrito dice un 10 de remover emociones y aprender a buscar la suerte qué bonito bonito verdad es que me quedé con la sensación rara al finalizarlo de qué rico leerlo y qué pena pensar que se ha acabado y bueno aquí nos preguntan cómo gestionaría cómo se gestiona tener hijos que serán siempre personas peligrosas si es no el saber que vas a tener siempre ese personaje bueno si quieres empezamos a contestar vamos vamos para allá muy interesante no porque va a ser una persona peligrosa es decir en primer lugar en primer lugar no sé si lo dice porque por la carga genética de pablo con respecto a marco en primer lugar pongamos que fuera al 100% esa carga genética una una condena pero podía ser podía haber heredado a la la madre y no haberlo heredado de la madre y no de marcos eso en primer lugar en segundo lugar como tú bien sabes no es para nada al 100% no está demostrado en absoluto que un padre yo que sé psicótico o un padre con problemas mentales o un padre que no sabemos muy bien lo que es ser un psicópata que es otra cosa que no sabemos muy bien eso vaya a transmitir eso a sus hijos de hecho hay un libro maravilloso a mí me encanta la neurociencia y el libro que cito en el en en la buena suerte el libro de david eagle man no incógnito que que dice hay se sabe que hay una serie de genes relacionados con la esquizofrenia dice david eagle man que es verdad que se sabe no pero hay algo que influye mucho más en el número de de personas esquizofrénicas que los genes y es el color del pasaporte porque resulta que estaba demostrado que las personas inmigrantes con poco arraigo social que se sienten que no se sienten integradas en un grupo social y que pasan en ese sentido por una angustia de reconocimiento y de aceptación tienen un porcentaje mucho mayor que ningún otro grupo para acá para caer en una en una en una enfermedad psíquica grave como estas nos en una psicosis y eso teniendo en cuenta además que lo que lo que marcos es un psicópata que insisto no es como una de hecho en los en los tribunales no se les considera a enfermos mentales se considera que tienen conciencia del mal y que lo que pasa es que los que no tienen capacidad de ponerse en el lugar de los otros no directamente no no tienen empatía empatía carecen de empatía en empatía claro entonces no le duele a hacer el mal no le duele exacto pero entonces no tiene por qué en absoluto no tienen por qué el hijo de de ellos dos no tiene por qué tener no tiene por qué ser malo en absoluto ni tiene por qué ser ni estar más loco que tú y que yo podríamos pensar también que lleva la carga genética de reluco entonces era todo optimismo positividad por supuesto además raluca demuestra que una persona que ha pasado hasta por una por un año periodo de psiquiatrización y tal puede ser una absoluta nada de la vida así puedes darnos al contrario la luz la salida rescatarnos entonces es es un personaje que a mí también me enamoró pongo una raluca en su vida al principio yo quisiera tener una amiga así al principio pues tenía un papel más pequeño pero empezó a crecer a crecer porque los personajes pues crecen solos de alguna manera el autor maduro es el que se deja contar la historia por sus personajes no que tiene la la humildad de dejarse contar la historia por sus personajes entonces raluca tus propios personajes que van construyendo el libro a medida que escribe sin duda sin duda son como son como sueños que se sueñan con los ojos abiertos no nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños exactamente igual entonces aparecen ahora a partir aparecen autónomamente tú no escoges lo digo 20 mil veces no escoges las historias que cuentas las historias te escogen a ti no esta historia surgió así vamos de hecho mira hay cantidad de literatura no america y tal que habla de que los novelistas somos gente que no hemos acabado de madurar porque seguimos teniendo esa especie de imaginación como los niños que vamos jugando con la realidad de manera pues eso no locamente como los niños de niños todos pues paseo un perro y pensábamos que era un dragón no pero cuando se llega a la pubertad más o menos eso desaparece mucha gente ya pero nosotros lo seguimos manteniendo así que en mi cabeza está todo el rato la imaginación dando vueltas por sí sola se le ocurren 20.000 cosas a mi cabeza todos los días y la inmensa mayoría de esas cosas que se le ocurren a mi imaginación no van a parar ni a un libro ni a un cuento ni a nada atraviesan la cabeza como si fuera un cometa pero de repente una de esas cosas que se encienden que son como sueños que se sueñan con los ojos abiertos que nacen con la misma aparente autonomía con la que nacen los sueños por la noche una de esas cosas que se encienden de repente es una idea que no sabes por qué o una imagen te turba tanto te emociona tanto que no te cabe en el pecho que no te cabe en la cabeza y entonces tú te dices yo esto tengo que contarlo esto tengo que compartirlo y ahí es cuando nace la novela esto no pasa muy de nudo claro te pasa de cuando en cuando eso surge solo yo tenía un amigo que dibujaba muy bien y lo veía dibujar con esa facilidad y decía ¿qué haces? entonces él me explicó y dice mira mi mente es como si proyectara la figura en la hoja y yo solo tengo que rodearla y hacer el reborde porque la veo y el tema de las novelas debe ser algo parecido tú lo estás viendo ahí y sacarlo exactamente igual lo que pasa es que en las novelas es una construcción que se va desarrollando orgánicamente no aparece entera aparece a partir de algo muy pequeño y empieza a crecer luego como un arbolito muy orgánicamente ramificando ¿cómo empezó esta? la buena suerte pues la buena suerte empezó exactamente igual como empieza mi personaje yo iba en un tren ave se ve que los aves son muy fructíferos para que me imagine cosas pero bueno a ti también te ha desarrollado el ave bueno pues yo iba en un ave Madrid-Málaga porque iba a un club de lectura en Alaurina el Grande y esto fue el 29 de abril de 2017 entonces de repente el tren se paró pero no se paró en ninguna estación se paró en tres estaciones yo estaba escribiendo en el ordenador algo al artículo o lo que fuere levanté la cabeza y vi exactamente lo mismo que de mi personaje ese paisaje espantoso industrial decaído de una zona de estar lúgubre pobre, rota, tremenda y tres vías y pegado a las vías pues ese balconcito de esa casa del desarrollismo español con unos ladrillos llenos de salitre con unos barrotes oxidados con la carpintería metálica laveada con una bombona de butano reventada y el cartel escrito a mano en una caja de zapatos bueno, en una tapa y claro, cuando yo vi eso lo primero que me pensé fue pobrecitos no van a vender ese piso en la vida porque es el piso más feo del universo en el sitio más feo del universo y me dio pena porque si lo estaban vendiendo es porque necesitarían el dinero y bueno, no lo iba a comprar nadie y luego, ya te digo esa imaginación juguetona que tenemos o aterradora a veces también a veces no es solo juguetona sino aterradora pero bueno, en este caso juguetona de repente pues empezó por una cosa que es como empieza siempre y si y si se me ocurrió hubiera un personaje una persona que viera esto que se bajara en el siguiente en la siguiente estación que volviera que comprar ese piso que se encerrara ahí que no llegara nunca a destino que desapareciera y entonces esa idea me emocionó muchísimo me emocionó tanto que cuando llegué al club de lectura les dije me ha pasado esto se lo conté y dije y estoy segura de que va a ser el comienzo de una novela entonces esto fue hace tres años y pico el 29 de abril del 2017 y yo entonces no sabía nada igual que el lector sabía menos que el lector porque no sabía siquiera si iba a ser hombre o mujer ese personaje no tenía ni idea de eso entonces ¿cómo pasa cuando tienes una de esas emociones que están preñadas porque son emociones embarazadas de una historia que tú todavía no sabes? lo que haces es fijar la atención entonces lo primero que había que saber era si era un hombre o una mujer entonces lo imaginé primero como una mujer porque todos los escritores tendemos a ser más protagonistas de nuestro propio sexo hombres y mujeres yo tengo tengo tres protagonistas absolutos hombres y dos medio coprotagonistas hombres pero el resto pues que serán diez son mujeres entonces primero imaginé a una mujer pero no me pegaba chirriaba porque un gesto tan mudo tan ensimismado tan pasado a la acción a esa acción muda inmediata repentina no me parecía propio de mujer hombre hay mujeres que pueden hacer esto más genérico las mujeres yo creo que somos más verbales más intentamos desmenuzar la emoción compartirla con alguien discutirlo con alguien gesto tan casi reactivo de salir disparado entonces como me chirriaba volví a pensar toda la historia como un hombre y ahí funcionó y ahí ya era un hombre y ahí empecé a intentar saber por qué se quedaba ahí porque yo no lo sabía no tenía ni idea te fuiste haciendo preguntas sí, bueno vas siguiendo al personaje vas siguiendo al personaje y cuando aparecen los otros personajes te metes en la cabeza de los otros personajes y vas viendo el mundo desde su lado y te lo van contando escribir una novela es viajar al otro a los otros de hecho pues qué preciosidad lo que dices porque claro la gratificación de ver tu libro escrito y ver que a la gente le agrada es maravilloso pero lo que tú estás contando es el placer de ir desarrollando cada personaje y cómo tú vas jugando, entreteniendo y viviendo esas vidas ese momento en el que tú dices yo querría tener alguna vez otra vida porque yo creo que a todos nos hubiese gustado en paralelo aunque sea algo para volver a la tuya aunque la tuya te guste pero una persona que escribe una novela un escritor una escritora con una novela está viviendo las otras vidas de las personas que desarrollan que me parece algo no, pero las vives las vives completamente y no sólo del personaje principal sino de todos te tienes que vivir dentro de todos los personajes porque si no no estarían vivos todos los personajes hasta los más malos hasta los más imbéciles de Benito me he vivido dentro de Benito también porque si no no lo entiendes y entonces ellos te cuentan efectivamente te cuentan partes de la historia de hecho cuando doy clases en talleres de escritura y esas cosas pues digo que las novelas se escriben normalmente al tirón primero del protagonista o la protagonista es el que te va contando la historia pero siempre digo que después de que termines una escena o un capítulo siempre hay que volver a ver a repasar esa escena o ese capítulo desde la cabeza de todos los personajes que participan los personajes secundarios porque más de una vez había escrito ese capítulo y de repente me meto en la cabeza de uno de los personajes secundarios y el personaje me dice yo eso no lo hago qué tontería claro yo eso eso no va conmigo yo no voy a hacer lo que este protagonista de mierda quiere que haga entonces he tenido que cambiar el capítulo claro y te tiene verdadero te tiene que hacer un tremendo duelo tener que cerrar el libro no no cerrar el libro no para nada no al contrario porque tendrás que despedirte de ellos también no es como pero pero te despides te despides porque es es como vida mira escribir es vivir y es vida de primera calidad entonces tú no te quedas a vivir en un momento en un pasado claro vives lo vives y sigues adelante y de hecho lo cierto cuando si todo marcha bien cuando estás terminando el libro ya tienes el huevecillo del siguiente y tu corazón está en el siguiente está en el otro proyecto claro vale preguntas que tengo pone que si te inspiraste en alguien para crear a Raluca no para nada no me inspiré en nadie por otro lado sé perfectamente que hay gente maravillosa de hecho es algo que he ido descubriendo cada vez más a medida que me he ido haciendo vieja he ido descubriendo la capacidad increíble de supervivencia que tiene el ser humano que somos de una tenacidad brutal somos adaptativos somos una especie adaptativa tan increíblemente capaz de volver a renacer y volver a reconstruirse que por eso nos hemos convertido en un virus para el planeta del éxito que tenemos por esa capacidad eso es una cosa esa capacidad del ser humano cuando está hecho un moco en el suelo ponerse de pie otra vez y construirse una vida digna increíble y cuanto más mayor he sido más vieja más claro lo tengo y luego también cada vez más claro esa cosa maravillosa de la buena gente tanta buena gente como esta yo que sé la dependienta de una tienda que se pasa que está 10 horas al día con un horario monstruoso que luego se tiene que agarrar tres un autobús y un metro y caminar hasta no sé dónde dos horas hasta que llega a su casa en el estrés radio pero que antes de entrar en su casa se pasa por la del vecino que es un anciano y le prepara la cena hay montones de gente así para mí esos esos y esas son los verdaderos héroes o sea el héroe de pegarte con alguien para defender hombre está muy bien pero eso es una cosa reactiva en un momento eso mucho más heroico mantener eso y hay muchos hay muchísimo a mí de Raluca hay algo que me encanta que además es algo que yo practico y es que a pesar de las bofetadas que te ha dado la vida tú sigues confiando en las personas y en la buena gente no arrastrar en tu mochila todo aquello que llevo y que te condicione el trato con las personas que llegan a tu vida o sea esas personas que de entrada parten de manera transparente como si no hubiesen vivido un fracaso con otras personas o un mal momento a mí me parece algo maravilloso que la gente normalmente lo que hace ahí es sacar el escudo y sacar la armadura para protegerme y claro cada vez que tratamos de protegernos perdemos muchísimo porque muchísimo claro perdemos todo de hecho le pasa a Pablo que Pablo está es uno de los exactos la novela es uno de esos armados completamente armados defensivos volveremos luego a lo de Pablo de armado defensivo porque es interesante pero lo que dice es de Raluca a mí una de las cosas ya digo que hay gente maravillosa pero una de las cosas que le hace peculiar a Raluca y que no lo he conocido nunca a nadie así de cerca con esa combinación precisa y es lo que realmente a mí me enamoró cuando empezó ya digo que al principio no tenía tanto espacio pero luego empezó a crecer en mi cabeza porque yo me paso primero como un año año y pico tomando notas y haciendo y creciendo la novela en la cabeza antes de sentarme en el ordenador entonces cuando empezó a crecer y a crecer y a crecer pues es que tiene una mezcla única y maravillosa que es lo que acabas de decir entre una inocencia tremenda esa inocencia de volver cómo empezar cómo si no pasara y una sabiduría tremenda porque es una mujer que ha vivido mucho que ha aprendido mucho de la vida que ha vivido muchas cosas muy duras que sabe un montón entonces esa mezcla única insólita entre la inocencia y la sabiduría es lo que la hace tan poderosa totalmente totalmente yo recuerdo que cuando empecé a leer me imaginaba los cuadros de los caballos insólita cómo puede haber algo tan horrendo o sea describes también el cuadro y los colores que yo imagino cómo se puede pintar algo tan espantoso esta mujer tan bonita pintando eso porque no porque la vida no es un continuo o sea no tiene aunque es una mala artista es una artista que también eso es lo que quiero decir hasta el peor hasta el peor artista vibra de la misma emoción y de la misma yo que sé sentido trascendente del arte aunque lo haga mal eso también lo tienen hasta los malísimos hasta mi raluca que pita esos caballos espeluznantes pues aquí nos preguntan que que si el personaje de Marcos es real imagino que no no, no, no claro que no bueno aunque ha habido casos casos en la prensa por desgracia montones lo mismo que cito casos casos concretos reales ¿no? para de abusos terribles de esas familias criminales que en vez de ser nido y consuelo pues torturan y matan y violan a sus propios hijos y eso es real pues ha habido casos que no me he explicado en Marcos ninguno de ellos para Marcos pero ha habido varios casos por desgracia de quemar indigentes en cajeros y tal por jóvenes esto en distintos años y en distintas ciudades y en distintos países es una cosa que por desgracia sucede ¿no? pero tú fíjate Rosa la realidad que ofrece el libro con esos personajes tan estructurados con la descripción que haces de todo del supermercado de la calle de la socia que llega con el coche carísimo la realidad que yo cuando acabé el libro que te comenté que no me había leído la sinopsis pensé pero esto es real pero es que la gente aquí pregunta ahora ¿qué temo seguirá el personaje de Marcos también es real? y luego ¿cómo consigues documentarte también para hacer un libro basado en la realidad? o sea la gente cree que el libro es real es que no bueno es real es la verdad de las mentiras ¿no? las cuentos son mentiras que nos hablan de la realidad que nos muestran la verdad que nos muestran la realidad me encanta que lo sientan como real pero no es real nada pero fíjate otra pregunta es ¿qué te motivó a escribir un libro con sucesos verídicos tan duros? o sea la gente no pero los sucesos verídicos son los casos policiales que se cuentan de la familia y eso porque el libro habla del bien y del mal habla del mal con mayúsculas de ese mal sin sentido de ese mal que nos vuelve locos que como el libro dice que lo comentamos también antes por teléfono las religiones inventaron para darle al mal un sentido para que no nos vuelva locos para que no nos destruya porque no nos cabe ese mal tan horrible en la cabeza esa frase es increíble y entonces para poder ejemplificar ese mal clarísimo pues entonces pensé que no hay mal atroz más evidente que estos casos que digo de los padres y madres que matan violando pues no no se me ocurre un mal más enloquecedor que ese que mostró y me pareció bien mostrarlo en casos reales porque es que si no es que es que no hay palabras para o sea si yo hubiera querido hacer eso narrativamente hubiera parecido falso hubiera parecido falso lo de la casa esa que tiene secuestrado a sus hijos fue tremendo entonces como Pablo el pobre está perseguido por ese mismo horror por el horror de entender el mal de darle un sentido a ese mal sin sentido porque lo tiene en su propia casa porque lo tiene en su propio hijo pues entonces era completamente comprensible que fuera reuniendo pues ese tipo de historias y fuera leyendo libros intentando encontrar una solución una respuesta que no existe desde luego no la hemos encontrado hasta ahora no existe no existe entonces la que piensa a veces algunos me han preguntado que si habrá alguna una segunda parte porque como Marcos no ha sido detenido yo creo que esa es gente que lee mucha novela negra porque de género está muy bien pero no no va a haber una segunda parte y Marcos no puede ser ni visto ni detenido porque es el mal y el mal no se acaba el mal está ahí lo que pasa es que como nos dice Pablo al final cuando está en la azotea mira al mundo y dice bueno el mal está ahí o sea Marcos está ahí el mal está ahí y va a seguir estando el dolor está ahí también en las víctimas que es la gótica la pobre que no sabemos qué será de ella ojalá salga de pozo negro pero es que es la víctima perfecta el dolor está ahí y seguirá estando pero aunque esté el mal y el dolor tenemos los humanos la posibilidad la capacidad incluso diría yo que la obligación de intentar ser felices eso es lo que se dice Pablo entonces Pablo lo que tú decías es antes Pablo es ese tipo de personas que todos conocemos que tienen miedo de sus propias emociones porque creen que los sentimientos los debilitan entonces tiene miedo de su propia necesidad emocional entonces directamente se acartona y se mete en un castillo y es un misántropo hay misántropas también en este caso es un misántropo y no quiere depender de nadie no quiere necesitar a nadie esto por su vida lo ha solucionado mal el conflicto de su vida de pequeño porque esta es una solución nefasta es lo que tú comentabas antes es verdad que amar a alguien nos hace vulnerables muy vulnerables de hecho amar apasionadamente alguien nos deja desnudos sentimentalmente alguien nos deja desnudos totalmente amar a no ya sentimentalmente amar simplemente un amigo te hace vulnerable cualquier amor te hace vulnerable cualquiera pero escoger no amar a nadie para no ser vulnerables escoger morirse en vida porque eso totalmente eso no es vida somos seres y necesitamos vivir con nosotros o sea que no hay no hay elección es lo mismo que envejecer envejecer no tiene la menor gracia ni ni eterna gracia pero la opción es morirse así que habrá que envejecer pues lo mismo la vulnerabilidad no tiene ninguna gracia pero la opción es morirse en vida habrá que aceptar la desvulnerabilidad esa gente que está con la armadura está muerta en vida porque te proteges de las te proteges de las malas compañías pero también te proteges de las buenas de todos yo creo que en la balanza hay mucho más bueno que malo al final tú siempre estás en esa pérdida porque estás dejando de vivir emociones maravillosas que sí es verdad que te convierten en vulnerable pero que bueno pues que uno tiene que correr riesgos en la vida riesgos asumibles pero esos riesgos los tenemos que correr que en la vida es vulnerabilidad que no se puede vivir sin aceptarlo o sea que no hay elección es mentira no es solo porque piensen esta gente que tiene miedo no solo es porque piensen que los otros van a ser malos es que tienen miedo de su propia necesidad emocional tienen miedo de que los otros que a lo mejor pueden ser bellísimas personas no les tiran igual no les contesten igual no les entonces todos esos miedos es el miedo el miedo a tu propia vulnerabilidad efectivamente el corazón se entrega de alguna manera ya digo que no hace falta ser una pasión a cualquiera claro pero tú fíjate que la propia bondad de Raluca yo creo que a él lo transforma es lo que va poco a poco con el cincel cada día desmontando ¿no? él viendo otra realidad otro tipo de personas también son dos mundos completamente distintos para mí él viene de un mundo totalmente competitivo ambicioso en el que hay que estar continuamente a superarnos ten cuidado no te roguen una idea y se encuentra con alguien que lo primero que hace cuando llega al pueblo es buscarle trabajo ¿no? o sea o sea sí claro se desmonta ella es una cuidadora ella es todo lo contrario ella es la que se da la que se entrega la que vive en la vulnerabilidad ella es una gran domadora de vulnerabilidades más vulnerable que ella increíble y más fuerte que ella porque admite esa vulnerabilidad claro pero lo que te hace fuerte es reconocer tu vulnerabilidad y no es para que te condicione exactamente exactamente en el momento en que nosotros entramos en ese proceso de aceptación de esto es lo que hay es cuando ya no tenemos nada que perder exacto ¿no? entonces ella gracias ella le rescata lo rescata evidentemente ¿no? gracias a ese es un personaje yo creo que es el personaje más luminoso que he escrito en mi vida ¿no? y realmente comprendo que se enamoren todos mira cuando escuché la escena que es la escena esa central un poco bueno está más adelante del centro pero es la central en cuanto a sentimiento es lo que Vargas Llosa llama el cráter del libro ¿no? y es la escena cuando cuando ella está en la casa y viene Pablo con perra y ella le cuenta lo del ojo ¿no? entonces pues cuando le escuché en la cabeza ya digo antes de empezar a escribir decir lo que dice ¿no? cuando dice eso de bueno menos mal yo siempre he tenido muy buena suerte y menos mal porque con la vida que me ha tocado si no tengo buena suerte hubiera sido horrible es que me entró la risa y al mismo tiempo ahí dije esta tía es formidable me enamoré de ella y comprendí perfectamente que Pablo se arrojara a ella rendido porque es que era irresistible ¿no? esa mezcla como te digo de inocencia y de sabiduría y lo que nos cuenta ahí cambió la novela porque antes se iba a llamar el silencio pero cuando pensé en esa escena y la oí decir eso pues comprendí que se llamaba la buena suerte porque lo que nos cuenta Raluca es eso que la buena suerte consiste en querer tener buena suerte consiste en mirar el mundo de otro modo y sobre todo que es lo más importante consiste en ser capaz de contarte la vida de otro modo porque somos sobre todo narración los seres humanos ya lo decía Epicteto lo que le afecta al ser humano no es lo que le pasa sino lo que se cuenta de lo que le pasa y como es tan importante la narración por eso si cambias la narración cambias tu vida totalmente hay tantas terapias que se basan en cambiar la narración como el psicoanálisis clásico vamos cambias tu narrativa yo cuando leí esa escena pensé cualquier persona en tu situación estaría pensando pero que mala suerte he tenido en mi vida y a veces decimos no es que la suerte uno la construye pero en este caso no es que la construya es donde tú pones el foco de atención o sea con qué parte de mi vida con qué historia de mi vida me voy a quedar qué voy a recordar qué voy a repetir qué historia creo que estoy viviendo y qué voy a hacer con ella por lo tanto y qué voy a hacer con ella claro cualquier otra persona estaría en otro ya perdí un ojo ya he tenido esta historia de maltrato o sea cualquier otra persona estaría en otro lado y ella fíjate ella consigue seguir dándolos gracias a que no deja de mirar la luz efectivamente pues por aquí nos preguntan ¿qué libro recomienda leer sin falta? eso es imposible imposible porque yo pienso que cada lector tiene además una relación con la lectura completamente distinta y además distinta incluso para cada lector dependiendo del momento leer es algo muy activo el lector reescribe el libro que lee entonces realmente hay tantos lectores como libros distintos y es a ciegas afortunadamente porque si no solo habría un libro pero a ciegas es imposible recomendar nada pero vamos yo voy a decir dos libros que a mí me encantan de dos personas que para mí son maestros en la escritura maestros tardíos porque cuando los leí yo ya llevaba ya había publicado como tres tres libros o algo así o sea que ya estaba pero lo que pasa es que descubrí en ellos todas mis búsquedas solucionadas o llevadas a un nivel sublime ¿no? que no no alcanzan entonces en la parte mía más más realista hiperrealista grotesca y tal pues sería Nabokov con Lolita que es un libro absolutamente maravilloso y que además no tiene nada que ver con la loa la pedofilia sino todo lo contrario absolutamente todo lo contrario y un libro sublime ¿no? y luego en la parte mía más fantástica pues Los desposeídos de Ursula K. Leguin que es un era una escritora norteamericana murió hace un par de años con 87 años y que es asombrosa para mí es una una uno de los grandes escritores del siglo XX y esta novela Los desposeídos es como guerra y paz como una montaña mágica una maravilla genial nos ponen por aquí también yo creo que usted ya se ha respondido que si escribiste el libro durante el confinamiento no porque dices que lo empezaste a crear yendo a Málaga a ese club de lectura no lo escribí además lo terminé terminé el primer borrador lo que yo llamo el primer borrador pero que en realidad es el borrador prácticamente definitivo que no es un primer borrador porque ya lo has trabajado mil veces y que es el borrador que dejas reposar dos meses y luego lo revisas lo das a leer amigos escuchas sus críticas y luego haces el cepillado final en dos meses o así o sea que es prácticamente la anáhola terminé ese borrador a primeros en los primeros días de enero de 2020 que todavía no sabíamos nada de la pandemia nada de la pandemia entonces luego es verdad que hice la revisión final esos dos meses en el confinamiento pero solo hice un cepillado literario no cambié absolutamente nada y lo curioso es que sin embargo la novela tiene como muchas connotaciones con la pandemia cosas que pasan con la literatura como por ejemplo el personaje en realidad se confina podemos decir que se confina totalmente se confina luego esta cosa que tiene de pasarse toda la novela limpiándose las manos con toallitas desinfectantes no me digas que no es curioso sí, sí, sí totalmente bueno las manos y el suelo y todo claro pero vamos es que como es un fóbico de la limpieza tiene un poco un toque entonces pues y luego el hecho mismo de que es un hombre que ha sido herido por un rayo súbito imprevisto de la desgracia un rayo de la desgracia que le ha pegado una patada y que le ha sacado de su propia vida cuando se baja del tren se baja de su vida porque se le ha deshecho la vida y tiene que volver a reconstruirla y en la novela la buena noticia es que la reconstruye pero es lo que nos está pasando a todos de alguna manera o sea una catástrofe imprevista nos ha desbaratado la vida tenemos que volver a reconstruirla que tiene muchas connotaciones curiosamente nos preguntan ¿cómo hace para que el lector consiga meterse literalmente en la historia e imaginar cada rincón? esto es literal yo también lo sentí yo veía el color del edificio la calle la suciedad el supermercado la luz del supermercado me encanta pues no sé qué decirte soy muy increíble veo mucho cuando estoy pensando el libro sueño mucho por las noches de verdad sueño mucho y lo recuerda a veces sí a veces no pero vamos sí tengo una relación con mis sueños son sueños muchos son como muy aventureros y son pues ya te digo son en colores que hay gente que sueña solo en blanco y negro y como y más así como muy agitaos no tienen por qué ser pesadillas pero como en aventuras y tal también alguna vez pesadilla y entonces en ese sentido como las novelas como te digo son como sueños que sueñas con los ojos abiertos yo las veo las veo lo que decía tu amigo el pintor yo las veo las veo en la cabeza se van construyendo y vas viendo la novela es como un todo como una cosa como un cosmos que da vueltas ahí con luces con colores con ritmo con música con todo y es precioso en la cabeza pero la ves lo ves te ves ahí yo me veo en las escenas dentro de cada persona y en las escenas como en los sueños como te ves en los sueños y entonces es esa esa percepción tan tan oníquica del espacio del entorno lo que intentas atrapar y luego ahí sí que viene la la carpintería de la escritura que eso se va aprendiendo a escribir se aprende escribiendo y lo que aprendes es a trasladar esa cosa que da vueltas en tu cabeza a las páginas de un libro sin que pierda mucho yo cuando empezaba a escribir pues en ese traslado lo que brillaba en mi cabeza era siempre precioso pero cuando llegaba al libro había perdido muchísimo entonces lo que vas aprendiendo es esa manera artesanal de pasar eso al libro sin que pierda esa misma sensación que tú tienes dentro de tu cabeza y ahora pues claro después de tantos años lo domino mucho mejor ahora ahora soy como el carpintero que hace unas patitas torneaditas así todas pareciditas y monas qué importante sería creo yo en la escuela fomentar esto que porque le está dando un peso increíble y para mí en mi vida también lo tiene que es la parte esa de fantasía creatividad y como todavía yo creo que en la escuela está un poco castigado no te salgas de la línea del pato cuando lo pintes no te salgas del borde la ola tienes que hacer un poco más clara o sea te lo llevan todo tan pautado y tan metódico que yo creo que de alguna forma no no pues metemos a los niños por una vía estrecha en la que como salgas de ahí pues parece que te estás equivocando creo que sería importantísimo que tuvieran un poco más de rienda suelta de oye pues el pato con las líneas por fuera también está bien tenemos un pato despeluchado no pasa nada totalmente tienes toda la razón me parece verdaderamente una carencia tremenda de nuestro sistema educativo y es que la gente tiene miedo de salirse la línea protege la línea protege por ejemplo mira para escribir también una de las cosas que necesitas para ser un novelista maduro es borrar tu yo tu yo consciente o sea convertirte casi en un medium para dejarte vivir en esas vidas en esos otros realmente y eso da mucho miedo eso da miedo claro porque pierdes el control claro te lleva mucho tiempo y da mucho miedo pero se puede hacer lo vas ejercitando lo vas ejercitando entonces cada vez más ya hasta convertirte casi en esa especie de medium que la historia te agraveza desde tu subconsciente solamente con la ayuda de tu carquintería ¿no? totalmente como quien conduce que ya lo aprendes a conducir pues bueno sí nos preguntan por aquí que si cree que es posible empezar de cero por supuesto pero muchas veces hay que empezar de cero no solamente una sí lo que pasa es que supongo que está a lo mejor dice está refiriéndose a los recuerdos y al que somos el que somos lo llevamos y lo que hemos sido lo llevamos y llevamos una mochila de piedras a la espalda ahora podemos llevarla de otra manera podemos incluso conscientemente abrir la mochila y sacar piedras conscientemente o sea que podemos empezar de nuevo más que de cero podemos empezar de nuevo de tabula rasa siempre siempre nos llevamos a nosotros mismos lo que hemos sido antes pero que es lo que hemos dicho antes que hacemos con eso que hemos sido antes ahí está el quidio de la cuestión se pueden hacer muchas cosas con lo que hemos sido antes claro podemos dejar que nos condicione de una manera en que nos limite la vida o que nos condicione para poder vivirla con mucho más aprendizaje e intensidad para saber más podemos utilizar lo que hemos aprendido lo que hemos sabido lo que hemos sufrido incluso para saber más para tener más empatía para conocer más al otro para conocernos más a nosotros mismos para saber que no queremos hacer eso para tantas cosas o sea que se puede yo creo que se puede empezar radicalmente de nuevo pero siempre nos llevamos a nosotros mismos y eso no tiene por qué ser una carga o sea de eso podemos hacer algo positivo y yo creo que el que su pasado le suponga una carga también tiene que aprender a desprenderse de cosas que no le suman para el futuro exacto y hacer algo con eso es lo que te decía antes el dolor por ejemplo pues es aprender a hacer algo con el dolor es uno de los aprendizajes definitivos de la vida porque además es algo sabemos dos cosas que nos vamos a morir y que vamos a tener dolores en la vida o sea unos muchísimo más pobrecitos por desgracia otros muchísimo menos todos bastante suficiente quiero decir suficiente como para para aprender a hacer algo con ello para que el dolor no te destruya porque a mí me saca de que hizo cuando te dicen no del dolor se aprende del sufrimiento se aprende narices se aprende si no te destruye si no te mata si no te destruya entonces hay que aprender a hacer algo con ese dolor hay gente que con el sufrimiento se hace un nido tú lo sabrás mejor y se quedan ahí a vivir o sea como si la vida les debiera algo como llenos de inquina corroídos por el dolor que han vivido instalados en el resto de su vida es una manera catastrófica de destrozar tu vida y la de los demás normalmente totalmente yo creo que con el dolor una de las cosas que se puede aprender y se puede hacer es aprender a ser más empáticos a entender mejor el dolor de los otros es una buena manera de sublimar ese dolor de colocarlo de hacer con ello algo que te salve que te salte de ahí yo comparto completamente esto en el nuevo libro que saco yo sobre resiliencia con motivo de la pandemia pongo que la gente tiende a decir que del fracaso siempre se aprende pero no es verdad del fracaso uno no aprende si no se plantea se escucha a sí mismo saca una lectura lleva una reflexión busca soluciones o sea el fracaso de por si no te genera un aprendizaje te genera el dolor el aprendizaje tienes que buscarlo tú de manera consciente porque es que no muy de acuerdo son esas frases tópicas absurdas claro y además es por alguien que no ha vivido nunca que no cultiva la empatía porque si no no diría eso claro no tiene nada que ver vamos con la realidad claro sí sí son las típicas frases que yo no soporto como que en la vida todo es actitud bueno en la vida ojalá ojalá pero no la gente que tiene un cáncer y tal no tienes con una buena actitud te salvas y si tienes una recaída oye es que es que no has tenido la suficiente pero como hombre es la culpabilidad que genera esa persona pero qué vergüenza es esto a científico repugnante o sea qué vergüenza totalmente sí 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 incluso pues personas que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades ni el mismo nivel sociocultural ni nivel socioeconómico ni un entorno favorable pues no todos pueden tener la misma actitud porque no siempre la vida te ha acompañado que luego eres una raluca y poco a poco bueno pues sí pero no es tan fácil para muchísima gente no es fácil tampoco es fácil para raluca pero eso sí yo creo que no controlamos absolutamente nada de lo que nos sucede somos sujetos del azar más absoluto pero sí que controlamos la manera en que respondemos a lo que nos sucede ahí sí que hay una elección puedes elegir a veces el abanico de elecciones es ínfimo pequeñísimo pero una cierta elección entonces aprender eso ver eso en primer lugar ver eso que hay una elección creer en eso porque es verdad y luego intentar buscar esa elección en cada momento en lo que te pasa y decir bueno pues eso cambiar la mirada cambiar la narración voy a hacerla voy a elegir contarme esto de esta otra manera voy a elegir mirar el mundo desde este otro lado voy a elegir contestar de esta otra forma aunque la diferencia es un montón o sea realmente te cambia la vida también totalmente sí yo creo que eso es un poco lo que nos aleja el victimismo que a veces con el victimismo es fíjate lo que me ha hecho la vida y me quedo aquí y doy vueltas me quedo un bucle ahí con eso que tú has dicho de que la vida me debe una la vida no va a venir a devolverte nada o tratamos de alguna manera esa frase yo la escuché a mí yo soy fan de Serrat y en una entrevista cuando le diagnosticaron el cáncer digo mira el cáncer no lo he elegido yo pero sí que voy a elegir la manera que quiero enfrentarme a él exacto esa es esa es la cuestión y esa es la idea así no decir bueno esto me ha tocado aceptación y a partir de ahora que está en mi mano para poder llevarlo mejor y eso no me asegura que vaya a salir para eso tenemos que saberlo para nada pero me asegura que la vida que estoy viviendo es una vida más mía exacto exactamente exactamente sí me preguntan por aquí que qué pasa que cómo qué pasa al final con la gótica que que aparece en el libro y se queda mira no sé qué pasa con la gótica es lo que he dicho antes pobrecita mía la gótica que es como como una representación del dolor y de la víctima ¿no? pues qué va a pasar con ella ojalá ojalá sea capaz de salir de Pozo Negro porque tiene que salir de ahí pero es tan joven tú y tienes esta persona tan joven aquí metida sí pero la verdad claro porque es tan distinta de todos los demás y es es carne de cañón ¿no? en ese sentido pero la verdad es que no sé qué va a pasar con ella lo mismo hombre no se sabe lo mismo volviendo a la pregunta del principio ¿no? qué va a pasar con ese hijo con el hijo de Ralu y esa es otra que me preguntan ¿cómo será esa maternidad paternida? pues yo creo yo no sé la novela termina esperanzadoramente pero ahora ellos tienen que vivir su vida tienen que vivir su vida por lo pronto los pobres van a pasar inmediatamente por una pandemia eso está claro no la habían pasado o sea que por lo pronto los pobres van de cabeza a una pandemia ¿no? pero yo creo que yo creo que les va a ir bien tengo tengo el convencimiento de que les va a ir razonablemente bien porque han vivido muchas cosas han aprendido muchas cosas tienen claras cosas esenciales son buenas personas los dos entonces yo creo que les va a ir razonablemente bien y una última pregunta ¿cómo eliges tus finales? ¿cómo de una historia que parecía que venía de tanto dolor ¿no? ¿cómo eliges un final tan bello para acabar el libro? muchas gracias pero fíjate es que insisto que como las novelas nacen del inconsciente parecen mágicas simplemente porque el consciente no sabe lo que el inconsciente sabe ¿no? entonces mi manera que es no todos los autores es así pero en la mía es así mi manera en que se me ocurren las novelas primero es el huevecillo ese que te dije la escena primera yo lo llamo el huevecillo el segundo lo segundo que se me ocurre es cómo suena la novela cuál va a ser la voz narrativa pero no solo eso si va a haber varios narradores o no si va a ser en pasado o en presente si va a tener diálogos o no va a tener diálogos si va a ser larga la novela o corta o sea un poco el ritmo el sonido la música de la novela lo va runto ¿no? va runto eso es lo segundo que se me ocurre y lo tercero sin saber nada de la novela se me ocurre el final el desenlace alucinante y no sé nada todavía de la novela pero se me ocurre el final de manera que escribir la novela es conseguir llegar a ese final sensatamente sin saber todavía los personajes hombre se me ocurre pues se me ocurre un tipo de final ¿no? que es o sea ya lo sabía desde el principio de la novela más o menos sabía lo que iba a pasar lo que no sabía es cómo iban a llegar ahí sí, sí pues de verdad que para mí esto han sido un poco las preguntas de lo demás para mí es que es un libro con luz con honestidad con transparencia con entrega con generosidad bonito sí con esas personas que pues si uno está pasando por un mal momento te inspira si tú eres de las personas que está recogiéndose y no dando también te inspira ¿no? yo creo que de alguna manera ese personaje de Raluca tan inspirador yo creo que nos puede servir de modelo de conducta a muchísimas personas ¿no? que están como digo yo agarradas para adentro cuando uno tiene que ir a pecho descubierto en la vida porque a pesar del trompazo que te pueda llevar eso te hace más fuerte es que eso te hace más fuerte a pecho descubierto yo tengo yo tengo una historia detrás como muy dura en mi con mi hija y la gente que la conoce me pregunta porque yo perdía a su padre cuando yo tenía 6 días y la gente me pregunta ¿pero cómo después de lo que tú viviste puedes volver a confiar en la gente? y digo porque no me queda otra digo porque porque para mí lo cómodo es confiar en la gente o sea ¿cómo voy a ir por la vida pensando en lo malo que me supone como un estrés añadido? o sea lo fácil para mí es las cosas van a venir bien la gente te va a hacer el bien lo bueno te va a llegar digo eso es lo fácil que me caiga algún trompazo digo lo acepto digo lo tengo que aceptar me va a caer igual de la otra manera pero hay que ir además bueno lamento tu pérdida pero además es que es la verdad porque realmente como decía esta novela trata del bien y del mal pero trata además de que el bien es superior al mal totalmente y eso estoy convencida creo que los seres humanos estamos hechos mayoritariamente para el bien por eso nos horroriza tanto el mal por eso el mal ocupa las primeras de los periódicos abre los periódicos si estuviéramos hechos para el mal nos daría lo mismo no nos importa estamos hechos mayoritariamente para el bien entonces pues y para dar y para dar el bien porque no nos tenemos que olvidar que para mí somos una tribu y que generar bienestar repercute inmediatamente en nosotros entonces es que está claro que cada vez que tú haces algo por alguien que haces un favor que contribuye a que su vida sea mejor tu cerebro automáticamente se alimenta de neurotransmisores que generan bienestar o sea que es que algo tiene que haber ahí o sea el propio bien engancha para tener ese estado es un recurso un recurso de supervivencia de la especie totalmente la especie de los animales en el mundo animal también hay más estrategias de supervivencia que se basan en la colaboración que estrategias de supervivencia que se basan en la depredación por mucho digamos estas tonterías de el pez grande siempre se come al chico mentira mentira yo he visto documentales me encanta la etología he visto documentales de la BBC con peces enormes con la boca abierta y miles de peces chiquititos limpiándole la boca y no se los come por yo aquí una estrategia de colaboración que funciona totalmente pues Rosa estará ya pensando en tu en un nuevo libro que estoy sí sí estoy tomando notas es un ensayo pues sobre una comunidad que está deseando leerlo genial ojalá muchas gracias que es un ensayo pues con ganas es un ensayo mitad ensayo mitad ficción sí sobre creación y locura o sea que es un fruto qué chulo pues creación y locura como con lo bien que desarrollo vamos con la manera tan brillante que desarrollas tú el tema psicológico pues deseando deseando leer ese ensayo muchas gracias guapa Patricia encantada pues ha sido un placer de verdad estar aquí que se nos ha pasado la horita volando ha sido un placer yo creo que a nuestros lectores y lectoras de esta de este club de lectura que surgió así sin pensar les ha encantado el libro así que dejas ahí el listón altísimo muchas gracias para el siguiente para el siguiente así que muchísimas gracias Rosa ha sido un ha sido un placer un beso enorme cuídate lo mismo hasta luego cariños adiós muchas gracias